Con el fin de brindar más servicios y que el Parque de Zoológico del Bicentenario Animaya sea lo más reconocido a nivel nacional e internacional y que de mismo modo ésta pueda ayudar al cuidado de los animales, el Ayuntamiento de Mérida ha inaugurado el hospital y el área de cuarentena de este parque con una gran inversión para servicios de calidad. Estamos hoy para inaugurar la primera etapa de lo que es el Hospital de Animaya. Esta tiene un área aproximada de 3.200 metros cuadrados y se invirtieron un poco más de 1.560.000 pesos en materia de obra pública adicional a esto los equipamientos. En el evento asistió Marco Torres León, director del Campus de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UADI, quien puntualizó el apoyo de la universidad hacia lo que pueda necesitar este zoológico. Y reiterar el compromiso de seguir colaborando con ustedes en todo lo que podamos, en la Licenciatura de Medicina Veterinaria, Biología, que también está siempre por aquí, los compañeros de agroecología y también de biología marina. Por su parte, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, resaltó que desde el principio de su administración se ha trabajado para que este espacio sea disfrutable y fomente la convivencia familiar. Estamos dándoles a conocer una obra concretada, una obra que desde el principio de la administración nosotros marcamos muy claramente el compromiso con Animaya de poder seguir fortaleciéndola y de poder seguir dotándola de infraestructura para que pueda crecer y para que este espacio público, abierto, gratuito para todas las familias meridanas goce siempre de las mejores condiciones. La construcción de este sanatorio comenzaron el 25 de noviembre del 2014, por lo que se informó se pretende acabar el 18 de marzo del presente año con una inversión de más de 3 millones de pesos en esta primera etapa. Con imágenes de Escarte Pal para Comunique Informa, Dulce Serralta.